¡Adiós, mi negro! ¡Adiós, mi negro! ¡Esta noche me la dudo, ¿oyeron? ¿Qué pasó, doñita? ¿Estás sabroso? Rico, ¿no? Tan pretenciosa tú, Yubiri. Con esa maña de caminar como si el mundo fuera tuyo. ¿Y de quién más, pues? Esto se está poniendo clarito. Hoy va a ser un día muy importante para ti. ¿Y a qué se refería? Digo, usted me estaba diciendo que hoy va a ser un día importante, ¿no? Entonces, hoy yo me graduo. Sí, pero no me refería al grado. Es que hoy vas a conocer al hombre de tu vida. ¿Hoy? ¿Hoy? ¿Ah, sí? ¿Justo hoy? Ah, sí. Ahora me va a decir que viene mi Alejandrito Fernández para acá. No, no es Alejandro Fernández, pero sí es un hombre que tiene luz propia. Él es, este, moreno, así, alto, hermoso, así, tipo príncipe. ¿O no? ¿O es bajito? Tiene sueldo fijo porque eso es importante, ¿no? No sé cómo es. ¿Cómo lo reconozco, pues? Mi amor, eso son cartas, no fotografías. Yo no tengo computadora ni escáner. No estamos en internet. El hombre hasta pidió un whisky para pasar el susto, ¿no? Yo vi y casi matas a ese hombre, no hay duda. Sí, eso es lo que no te va a quedar a ti cuando... Hasta aquí, mamita, dispuesto a bailar cómica toda la noche. Ah, no, sí, segurito. Es que, mira, el tipo tiene la pinta y todo ese hombrecito baila. Ah, pues, ¿y entonces, amiguita? Tu vinito te mandaron. Concha, el sapista, ¿qué pasó, chica? ¿Qué pasó con el cierto de la amistad, de la cosa, la solidaridad? ¿Ah? Pero, amiga, tú tienes que entender eso, chato. Tenemos nuestro viso. Además, en el universo hay que darles un conocimiento. Es que este que está aquí, va a invitarlo a ir. ¡Qué éxito, amiga! ¿Hola? ¿Quieres bailar?